Ahora que ya mi vida se encuentra normal Que tengo en casa quien sueña con verme chequeada Ahora puedo decir que me encuentro aquí Ahora que me va muy bien Ahora que con el tiempo logro superar Aquel amor que por poco me llega a matar No, ahora ya no hay más dolor Ahora al fin vuelvo a ser yo Pero me acuerdo de ti y otra vez pierdo la calma Pero me acuerdo de ti y se me descarre el alma Pero me acuerdo de ti y se borra mi sonrisa Pero me acuerdo de ti y mi mundo se hace triste Ahora que mi futuro comienza a brillar Ahora que me han devuelto de seguridad Ahora ya no hay más dolor Ahora al fin